No se fue el consuelo, muy bien, vamos a repasar los ganadores de hoy que tuvimos 3 ternos, un 4 terno, una quintina y el bingo. Repasamos. El primer terno, cartón 12.610, lo vendió Lourdes Tocchetti y lo ganó Jessica Cabral que se llevó mil pesos. El siguiente también lo vendió Lourdes Tocchetti, cartón 12.751 y lo ganó Florencia Rojas, mil pesos también de premio. El otro y último terno, cartón 11.621, lo vendió Marta Martínez y lo ganó Emma Leigener, Emma Leigener que se llevó mil pesos. El cuaterno también lo vendió Lourdes Tocchetti, 6 lucas de premio, 12.698 el número de cartón y lo ganó Sergio Rodríguez que se llevó seis mil pesos. Los ocho mil pesos de premio, ah mirá repitió, bueno muy bien, los, claro con otro cartón, correcto, los ocho mil pesos de premio se los ganó el cartón 12.755, lo vendió Lourdes Tocchetti y también lo ganó Florencia Rojas, es de la misma tira. En la misma tira ganó, por un lado ganó el terno y con otro cartón ganó la quintina que se llevó ocho mil pesos, o sea que Florencia se llevó nueve lucas. El acumulado vacante, el consuelo también vacante y el bingo de hoy, el tradicional, lo ganó el cartón 11.561, lo vendió Mónica Gaitán y los 25 lucas son para Roxana Manaceri que se llevó 25 mil pesos de premio. Felicitaciones para las y los ganadores del día de hoy, María, nos vamos. La próxima semana, acuérdense, tenemos el primer sorteo ya julio, arrancó segunda mitad del año, empiecen a Manguita Corta, estamos más cerca del verano, no, no va a ser frío, abríquense porque va a ser frío esta semana. Nos vamos, gracias por estar, la próxima semana no se olviden que tenemos el sorteo de los no ganadores del mes de junio, que tengan una gran semana, hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.